Que hay cracks, bienvenidos a un nuevo vídeo de William Arias, espero lo puedan disfrutar, espero puedan compartir, espero puedan hacer todo lo que ustedes desean con mi vídeo, menos tocarse, solo compartir, dar like, suscribirse si no lo han hecho, así que por favor, activen la campanita para que les caigan las notificaciones de mis vídeos, y podamos estar juntos. Siempre. Bueno, muchos se preguntarán, que por qué un nuevo canal, que si en realidad me fui del canal de Wii Estudio, no, no me he ido de ningún canal, nada más este canal es... Personal, mío, propio, así que, eh, otra pregunta, sobre qué contenido voy a estar subiendo, no importa, sobre qué contenido, eh, va a ser contenido variado, eh, qué días voy a subir vídeos, cuando pueda. Personal, qué otra pregunta, vamos a ver, por qué quise crear, por qué quise crear este canal personal, bueno, por qué lo quise crear, por qué... Yo anteriormente ya tenía un canal personal, entonces, eh, decidí, abrir este otro, por qué la cuenta que tengo en mi canal personal, es una cuenta muy personal, valga la redundancia, y así. Así que no, no se preocupen, bienvenidos a mi canal, suscribanse, si no lo han hecho, denme like a mis vídeos, no le van a dar dislike, y pues... Mañana subo un nuevo vídeo, ya, con todo con el canal, si les gustan mis vídeos, pues, compartan con sus amigos, con sus vecinos, y pues, nada, muchas gracias por, por, por los 14 suscriptores que tengo hasta ahorita, en... Más, crea el canal, excelente, ojalá, así como he crecido, he crecido desde el inicio, pueda comenzar a crecer más, sabemos que los suscriptores no... Entonces, eh, bueno, voy a estar subiendo contenido constantemente, no importa, dejen en mis comentarios, de mis redes sociales, es, la, mi, mi, mi... Fan face, William Arias, igual que mi perfil, William Arias, de Facebook, de mi... me pueden seguir como arroba arias neto y pronto les voy a estar también poniendo mis redes sociales como tiktok, snapchat y todas esas que no me recuerdo de los usuarios así que bienvenidos a mi nuevo canal de William Arias espero lo disfruten y espero podamos tener un buen un buen como le dicen buen acercamiento ya que si no nos podemos verlo a través de su pantalla yo pueda llegar hacia ustedes así que crack bienvenidos al canal de William Arias crack quédense en casa crack sean responsables crack y crack son todos ustedes y para la señoritas como a las señoritas creo que les voy a decir crack así que nos vemos